Bueno niños, les debo el video sobre el tónico de romero para el pelo, para el crecimiento que os va a gustar, porque lo voy a preparar para todos vosotros, sobre todo sirve para la caída del pelo, la caspa y prevenir las canas, así que va súper bien. Así que bueno, me voy a trabajar, que me han llamado súper rápido, así que me tengo que cambiarme e irme a laburas. Maricas, qué rabia, llegué 10 minutos tarde, pero bueno, ya estamos ready y nos vamos a trabajar, chama. Hola niños, bueno, les cuento porque tengo que volver a entrar, ya hice mi descanso, maricos, estoy flipando colores porque se me olvidó contarles el chimpecito. Resulta que el otro día yo quedé como un chico, vale, y él me, estuvimos hablando toda la noche y me dijo en plan, de quedar, le dije, vale, está bien, vamos a dar una vuelta, pero claro, a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque aquí su estimada se quedó hasta las 5 de la mañana hablando con él, cosa que estuvimos hablando cosas normales, o sea, puntuales, nada que ver, ni cosas raras. Bueno, pues la cuestión es que resulta que cuando quedamos, maricas, el man vino con su perro, el perro se metió encima y me manchó. Dije, por eso no tengo perros, quiero un puto gato. Bueno, la cuestión, que viene él y me dijo, ay, es que yo nunca había quedado con una chica como tú, tal, no sé qué, no sé cuántas, y yo, maricón, me la suda. Solo no te quiero conocer porque me ha caído súper bien, de chill y listo. Bueno, pues el tío cogió, se trajo un vino, se puso borracho, literal, o sea, me quedé flipando. Me dijo, tú bebes, y le digo, no, no debo alcohol, qué puto asco. Bueno, yo, la verdad, ya me empecé a sentir incómoda. Bueno, la cuestión, que vengo yo, ¿vale? Y le dije, oye, mira, que yo no me tengo que ir, ya te conocí, me reí un rato, me contaste tu vida, eres una persona muy negativa, que todo te va mal en tu vida, y bueno, que es lo que le vamos a hacer. Estoy atrayendo ese tipo de personas, cosas que no sé qué ritual voy a hacer para alejarme de gente tan negativa y con problemas, porque yo no soy psicóloga, soy bruja. Bueno, la cuestión, para resumirles, esta historia, niños, me dijo que me sacara las tetas, ¿vale? Y que sí se las podía enseñar, porque me quería chupar las tetas en la calle, y, ¿cómo se llama? Y que si él me enseñaba la polla, pues a mí me gustaba. Cuando él tiene novia, vive con ella, y aparte está siendo de padrastro. Bueno, así que nada, salí traumada, me fui, el día siguiente dije, mierda, me hubiese quedado dormida en mi cama, así que nada, mis amores. Entonces, seguimos, y eso fue el chismesito que les quería contar, madre mía, lo que me pasa a mí, con gente asquerosa. Bueno, bebés, esta señora se va ahora a ver los drones. Voy a coger lo que ubicación, acabo de salir, estoy como... Pero me fue súper bien, porque yo estuve en tienda, así que genial. Bueno, bebés, vamos a por una aventura, Pokémon salimos del trabajo. No fue súper bien, la verdad que estoy súper contenta, porque como que cada vez voy aprendiendo más cosas, y me tocó tienda, cosa que, uff, el inglés, Dios mío, tengo que estudiar más, porque es que la verdad que cuesta, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir a ver los drones y nos vamos a despejar la mente, porque nos fue genial. Pues nada, niños, nos vamos a casa. Qué mala suerte. Miren, les enseño aquí, que ya acabo. Pues nada, casita descansa. Joder, qué mierda. Niños, la verdad que yo no entiendo nada, me pasa cada cosa. ¿Habéis visto lo que os conté del chismo de la vida? Bueno, pues ahora resulta que hoy iba a quedar con un chico para conocerlos, porque él me lo dijo de quedar hoy, y resulta que se me olvidó. Aparte, no le avisé que me llamaron para trabajar una hora antes, y ahora está tipo, no me dijiste nada, es que me tenías que haber avisado. Perdona, soy tu mujer para avisarte si voy a trabajar o no voy a trabajar. No voy a hacer nada que trabajar. La gente es un poco tóxica, y ahí es cuando se ven los reflex de cuando conoces a una persona y ya es tóxico, tóxico, perdón, el primer día y no has quedado, o sea que yo flipo colores. De verdad que estoy flipando colores. Ustedes lean esto, leanlo. Están flipando colores porque yo también estoy flipando colores. Se puso súper tóxico, o sea, literal, solo porque no quede con él, marica, que te pasa, relajante. Y por favor, mira, ¿tú crees que es normal lo que estás diciendo aquí? Pues no, así que nada, niños, para que vean, es un gran reflex de que cuando conoces a una persona y está muy mal de la cabeza. Bueno, niños, para resumirles, le pedí perdón, le pedí disculpas porque es verdad, él me dijo de quedar, yo había quedado con él, pero es que también me pongo a pensar. Él acaba de cortar con una venezolana hace poco tiempo, y ¿quieres quedar conmigo? Yo siento que este es el típico tío que saca un clavo y mete otro. Y yo iba a hacer el otro, en plan, el otro clavo que se le iban a clavar, pero no me lo iba a clavar. No, broma. Y nada, le pedí disculpas, se enfadó conmigo, cosa que es normal. Y como siempre acaba la cosa bloqueada.